Sobre el tema de la vacancia, señor alcalde, permítame un par de preguntas, nada más. No me voy a pronunciar más. Quisiera hacerle una pregunta, señor alcalde, no se vaya, pues. No me voy a pronunciar, entiendas, señor Carlos. Pero no me voy a pronunciar, ¿sabes por qué? Solo quisiera preguntarle. Carlos, escúchame, escúchame. Solo quisiera hacerle un par de preguntas. Sí, solo está un costeito. Es que este señor está que me mete en modo hace rato. Carlos, Carlitos, con todo respeto, con todo respeto, hermano. Respeta también, respeta a mí también. Te estoy diciendo que no me voy a pronunciar. Pero por lo menos déjeme preguntarle. Y si usted no quiere responder, en buena hora, no hay ningún problema, señor alcalde. No hay ningún problema. Déjame, déjame. ¿Qué me agarras, hermano? No me agarre. Señor alcalde, hay un antecedente en el Jurado Nacional de Elecciones que habla sobre conflicto de intereses. Que los aportantes a una campaña electoral no pueden recibir cargos de confianza. Eso se pronunciará el jurado en su momento, seguramente. Dios no me compete pronunciarme a mí. Pero eso es lo que ha pasado, ¿no? Con la señora Violeta. Eso es lo que ha pasado con la señora Violeta al recibir el cargo de presidenta de la beneficencia pública. Para usted habrá pasado eso, pero para nosotros no. Pero ella está en el cargo, señor alcalde. Lamentablemente aquí su gente de seguridad nos ha incomodado de manera terrible. De seguridad, entregando los títulos de propiedad a los hermanos.